Del 25 al 28 de junio la Costa del Sol acogerá la edición del 2014 de la Iber Cup, un torneo que aglutina a los jugadores en edades comprendidas desde las categorías Benjamín hasta Juvenil, perteneciente a los mejores clubes europeos. Es la primera vez que esta competición se disputa en nuestro país. Para esta ocasión el torneo se repartirá en varios estadios, entre los que están los de San Pedro, Marbella y La Chapa, las instalaciones de Marbella Football Center y el campo de San Fernando y el Muñoz Pérez en Estepona. En la presentación de esta Iber Cup estuvo presente el exjugador internacional Adolfo Ardana. Y Marbella pues el clima que te envuelve y que da gusto estar en Marbella, yo siempre digo que se me levanta el espíritu. De verdad que no se puede haber elegido dos ciudades más bonitas, con más encanto y donde realmente se vive el deporte. Serán más de 4.000 participantes de clubes tan diversos como Paris Saint-Germain, Olympique de Lyon, Marsella, Juventus, Liverpool, Benfica, Sporting de Lisboa, Atlético de Madrid, Valencia, Betis, Deport, Málaga, Villarreal, Español, Bayern, Leverkusen, Hamburgo, Inter o Zenit de San Petersburgo, entre otros. Durante la jornada del 25 y 26 se juega la fase de grupo por cada categoría, siendo las finales el 27 y 28 en los campos de Estepona, algo muy importante para la ciudad, según el concejal de deportes Adrián Trujillo. Sí que es importante para nuestros municipios el que se celebre uno de los posiblemente mejores torneos de la península ibérica de Europa y posiblemente en los años perineros que vienen de uno de los mejores torneos de infantiles y niños de fútbol del mundo. Esto es importantísimo ya que nuestro municipio cuenta con el deporte, cuenta con los niños y la cantera es la base de lo que es la profesionalidad de lo que es el fútbol. La duración de estos encuentros serán de dos tiempos de 30 minutos para las categorías de sub-15 y sub-17, dos tiempos de 25 minutos para los sub-13, sub-14 y sub-15 y dos tiempos de 20 minutos para las categorías de sub-9 a sub-12.